Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido profesor don Roberto Centeno. Buenas noches profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Profesor, ¿qué supone que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, diga que va a subir los tipos de interés? ¿Y cómo esto puede repercutir al resto del mundo? Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el que la mayor economía del mundo, Estados Unidos, siga una determinada política monetaria y, sobre todo, cambie radicalmente la política monetaria de compra de deuda y de tipos de masiva y de tipos de interés cero, influye necesariamente en el resto de las economías mundiales. Y lo que ha dicho el presidente de la FED ha sido peor, mejor dicho, más agresivo de lo que solo 48 horas antes pensaban la mayor parte de los analistas norteamericanos. Ha dicho, concretamente, que a principios del año que viene va a dejar de comprar deuda, que eso es lo más importante, más incluso que los tipos de interés a efectos de España, y que va a hacer tres subidas de tipos de interés el año que viene, frente a una sola subida que preveían los acudistas. El cese de compra de deuda sí estaba previsto. Entonces, evidentemente, el Banco Central Europeo no puede ignorar esto. Tan es así que casi de inmediato, y a mí me ha sorprendido precisamente la rapidez con que lo ha hecho, ha salido la señora Lagarde y ha dicho que lo más importante que ha dicho es que se va a acabar en marzo del año que viene los créditos extraordinarios, la línea de créditos extraordinarios que se había puesto en marcha para, digamos, hacer frente a los gastos del COVID y que termina en ese momento. Y que, perdón, esta línea ha sido la que ha utilizado fundamentalmente el Sátrapa Sánchez para financiar el despilfarro desde que llegó al poder. Pero vamos, fundamentalmente, a partir de marzo del año pasado. Desde el momento en que nos han endeudado desde marzo del año pasado a septiembre de este año, que es la última cifra publicada por el Banco de España, nos han endeudado en 200.000 millones de euros. Este año nos llevan endeudados ya en 87.000 a septiembre y, a final de año, nos endeudará en otros 100.000 millones más. Por lo tanto, si la línea fundamental de la que estaba recibiendo este dinero sin límite y a coste cero se acaba en marzo del año que viene y esto tiene unas repercusiones verdaderamente terroríficas sobre nuestra economía.